Con las lluvias que podrían caer en el territorio nacional producto de la temporada lluviosa, es importante convertirlo en una oportunidad para la implementación en los patios a través de los huertos familiares o comunitarios, señaló el movimiento comunal nicaragüense. Bueno, al mismo tiempo las lluvias están intermitentes, están afectando y estamos en mera época de la siembra de primera. Ya incluso algunos campesinos están preparando sus tierras. Aquí el llamado y el alerta en tanto a una alternativa complementaria, valga la redundancia, es el hecho de que en el marco de nuestro concepto de enfoque de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria, podamos en nuestros patios, ya sea de manera familiar o de forma comunal, sembrar cualquier tipo de producto que sea de cosecha rápida, pero que el secreto está en que si por ejemplo en un barrio nos ponemos de acuerdo, nos organizamos y todos sembramos ayotes, todos sembramos pipiane, todos sembramos, incluso en algunos casos puedes sembrar lechuga, rábano, pepino, todo tipo de producto de que se cosecha de manera bastante ágil o rápida. Vos podés consumir lo tuyo e incluso desde el punto de vista comunitario u organizado podés sacar al mercado. Picado destacó la importancia de aprovechar la lluvia para realizar la cosecha de agua. El agua que cae en nuestros techos, almacenada, recopilada, captada en barriles, en lo que sea, en tanques, en baldes, en lo que sea, vos tenés esa posibilidad incluso para uso doméstico, pero también vos tenés la posibilidad de que si por ejemplo se va la lluvia, vos tenés agua almacenada bien tapada, porque también tenemos el problema de los zancudos, para que de vez en cuando le echemos su migaja de agua a los siembro y que no se nos seque, porque vos podés sembrar pipiane, podés sembrar ayotes, pepino, lo que sea, pero el secreto es estarle permanentemente echando el agua que requiere esta planta. Por tanto, la naturaleza nos da todo, nos da el agua, nos da la tierra, nos da la energía, nos da el sentido positivo de salir adelante frente a una adversidad que, reitero, bueno, ojalá y no se nos haga fuerte o seria, que es la presencia del niño, pero que para eso está la labor, el rol de la comunidad organizada, de las familias. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales pronostica que durante los próximos días, especialmente entre lunes y miércoles, se esperan lluvias ligeras en diferentes partes del país. Noticias 12, Darlen Tellez.